¿Qué es la obra Horizontes? Hay que decir en primer lugar que no es posible asegurar que Cano haya estado plenamente consciente de estos imaginarios de identidad al hacer la obra Horizontes. Cano no se refirió a Horizontes sino una sola vez en una carta a Carlos R. Estrepo en la que dice que lo está sobrepasando lo que está pasando con ella. Y no declaró en relación con estos imaginarios de identidad nada en particular. Libardo López es un abogado. En 1908 empieza a publicar en un periódico que se llama La Organización unas entregas que se llaman La Raza Antioqueña. Él utiliza en particular a Gustave Lobun, escritor francés, filósofo, naturalista, que ha escrito sobre las razas en el mundo, que es una raza blanca, trabajadora, cristiana, que vive unida alrededor de una familia, que es respetuosa de los deberes y los derechos ciudadanos, que es emprendedora, que es pacífica. Fundamentalmente son esos elementos en los que más se insisten. La imagen de pacíficos antioqueños o de familias unidas es posible mostrar que eso no es exactamente así por todas partes en Antioquia. Puede ser leída de otra manera, como parte justamente de esa historia conflictiva que fue la colonización campesina en los procesos de luchas por la tierra en Colombia. Esa gente que está ahí en ese cuadro, ese hombre, esa mujer, ese bebé, probablemente ni sean una familia. Pueden ser unos vecinos que están acompañándose los unos a los otros. puede representar y puede ser leída justamente como desplazados, como un grupo o una familia de desplazados a comienzos del siglo XX, que hacen parte de estas otras historias que están en el fondo de la historia agraria colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!